El pasaje bíblico de hoy Romanos capítulo 7 versículos del 21 al 23 Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación incluyendo la vía satélite, la radio, el internet La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amados hermanos y hermanas en Cristo con sus ojos naturales no podrá ver su corazón espiritual ni discernir su tamaño ni alcance Sin embargo, su corazón tiene un tamaño y ese tamaño o capacidad será diferente en cada uno Se dice de algunos que tienen un corazón tan amplio y grande como el mar mientras que a otros se les califica de tener una mente cerrada La dimensión o capacidad del corazón se diferenciará dependiendo de las características del corazón con el que ha nacido y de la forma como lo ha cultivado durante su crecimiento No obstante, en este proceso de transformarlo a un corazón de espíritu la capacidad y dimensión de su corazón podrá crecer sin límite Su sabiduría, conocimiento, amor y autoridad se ensancharán ilimitadamente Podrá entender y aceptar a otros en la medida en la que su corazón se haga más grande y manifestará ese fruto No solo en la iglesia, familia, trabajo o negocio sino también a todo lugar donde vaya Hoy vamos a hablar de los elementos o componentes que harán de su corazón uno grande y comprensivo Es decir, harán de su corazón un corazón de espíritu Solo podrá alcanzar este objetivo si se percata y se despoja de la falsedad y maldad que hay en su corazón y cultiva en su lugar principios de integridad y de verdad Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el mensaje de hoy sea la lámpara que Dios use para que pueda hallar la maldad que hay en su corazón se despoje de toda esa malicia y logre cultivar un corazón completo de espíritu Hermanos en Cristo Al principio, el corazón de Adán era un corazón lleno de la verdad Es decir, únicamente había conceptos y nociones veraces y positivas Sin embargo, luego de pecar, su espíritu murió Esto es, dejó de estar activo Y el conocimiento original que Dios había puesto en el corazón de Adán vale decir, los principios y virtudes de integridad y de bondad Comenzaron a desaparecer y en su lugar entró la maldad, la mentira, el egoísmo y el egocentrismo No obstante, este corazón puro no se llegó a corromper en su totalidad En cierto grado quedó algo de bondad De ahí que hay quienes mantuvieron esos principios de integridad en sus vidas y, en cierta medida, buscaron vivir una vida correcta A ver, hermano, ¿qué siente en su corazón? ¿Hay más bondad que maldad? ¿O más egoísmo que generosidad? Ambas tendencias están en su interior Dentro de usted hay un corazón de espíritu y uno carnal Adán, al principio, era un ser viviente Es decir, un ser con espíritu vivo Sin embargo, desde que su espíritu dejó de estar activo Se volvió un ser carnal Y las características propias de la tierra de la que fue formado Que cambia de acuerdo a la clase de componentes que se le agreguen Empezaron a afectar su cuerpo y todo su ser Igualmente, las características y la disposición del corazón Variarán dependiendo de la clase de elementos que le añadan Al principio, el corazón de Adán estaba lleno de conocimiento de espíritu Y su corazón era un campo productivo y suave Tal como lo es un terreno de cultivo fértil, fructuoso y fecundo No obstante, gradualmente elementos tóxicos y dañinos Se fueron añadiendo a ese campo espiritual que es el corazón Y poco a poco se fue corrompiendo cada vez más Hermano, su naturaleza cambiará en la medida en la que ingrese lo malo A su corazón al ver, oír y sentir cosas durante su vida Por ejemplo, el carácter taimado, astuto, tosco, duro, abusivo El egoísmo, la deshonestidad, el orgullo, etc. Todo eso entró en el corazón del ser humano y lo corrompió Hermanos, la naturaleza humana que se formó de esa manera Cuando la maldad contaminó el corazón del ser humano Se transmitió a todos los descendientes de Adán A través de la energía de vida Ya les he mencionado qué es esta energía de vida Viene a ser la esencia o sabia para el cuerpo del hombre Incluso en el mundo secular se habla de la energía de vida Se estudia acerca de este tema Pero en realidad no se llega a comprender en su total dimensión Esta energía de vida, repito, es la substancia que da fuerza al cuerpo del ser humano Dios hizo que la semilla de vida que en un inicio se le dio a Adán Se transmitiera a través del óvulo y del espermatozoide Y en esas células reproductoras sexuales se encuentra la energía de vida En una sola eyaculación, el hombre produce cientos de millones de espermatozoides Que no son visibles al ojo natural debido a su tamaño minúsculo Deberá usar un microscopio para verlos Y en este diminuto gameto se halla la esencia o la vida del ser humano Es realmente algo asombroso El hombre produce el espermatozoide y la mujer el óvulo Y estas células de energía de vida contienen la constitución física La inteligencia, los hábitos y las características y apariencia del ser humano Repito, en este minúsculo espermatozoide está la energía que da vida a todo el cuerpo del hombre Cuando un bebé nace, se parece en alguna medida, sea mucho o poco, a sus padres Hay quienes dicen que sus hijos no se parecen a ellos y se preocupan Bueno, de cualquier forma, los bebés se parecen a sus padres No solo en su aspecto o apariencia, sino también en su constitución corporal Si el padre es de naturaleza débil, sus hijos heredarán también esa complexión Si los progenitores son sanos y saludables, los hijos también lo serán Si los padres tienen mal temperamento, los niños igualmente lo serán De ahí que, tan solo viendo a los hijos, podrás saber cómo son los padres Un ejemplo Suponga que en la iglesia hay un niño de menos de un año de edad llorando porque tiene hambre Y la mamá no aparece Y el bebé comienza a llorar cada vez más fuerte porque no lo están alimentando Ahora bien, si usted, hermana, trata de darle de lactar, el bebé no lo aceptará La rechazará Y eso será porque estará amargo Esa será su forma de protestar porque no lo ha atendido a tiempo No aceptará la leche de inmediato Incluso, si la misma madre trata de calmarlo, no lo logrará hacer Solo después de un rato de haberlo consolado y de haber sollozado, el bebé aceptará el pecho de la madre Por ese simple hecho sabrá que el padre tiene mal carácter De esta manera, los hijos heredan el carácter y los hábitos de los padres Otro ejemplo Suponga que un padre tiene un defecto de malformación en los pies Y fallece muy joven siendo su hijo a un niño Ahora bien, a pesar que el hijo nunca haya visto a su padre, caminará como él Le dirán que se parece mucho a su difunto padre Así se asemejan los hijos a sus padres Como les decía, las características originales del corazón Es decir, la naturaleza de los padres es también transmitida a sus descendientes A través de lo que denominamos la energía de vida o ADN De ahí que, si los progenitores tienen un buen campo espiritual Esto es, tienen un buen corazón Lo más probable es que sus hijos hereden esas buenas características Ahora bien, si los padres tienen un corazón duro como el terreno al lado del camino Lo más factible es que sus hijos sean obstinados y tercos de carácter No obstante, la naturaleza del ser humano no se completa al momento del nacimiento Claro, lo que se herede influye y gravita en el nuevo ser Sin embargo, esa naturaleza puede cambiar de acuerdo al medio o entorno en el que se forma Y en función de lo que ingresa y acepta en su mente Esto es fácil de ver Por ejemplo, si uno se desarrolla en un entorno violento y de maldad Y ve, oye y siente sensaciones negativas Su naturaleza se contaminará y degradará en esa misma medida Es decir, como el ser humano nace con pecado Y se forma o crece en un mundo como el actual Donde la maldad impera en todo lugar Lo más probable es que no sepa distinguir lo que es el pecado De ahí que, en la actualidad, si no escucha el verdadero evangelio de santidad del Señor Jesucristo Será difícil ser salvo Como, repito, se nace y se vive en un mundo plagado de pecado Y se aprende rápidamente a pecar En realidad, la mayoría desconoce lo que es el pecado Por lo que, si no escucha este evangelio de santidad Le será difícil, repito, discernir lo que es el pecado Por eso, en estos tiempos finales, no será fácil ser salvo Será tal como lo fue en la época de Sodoma y Gomorra Cuando ambas ciudades fueron destruidas Porque no había ni siquiera diez gustos en ellas Por favor, hermano, recuerde que estamos viviendo en estos tiempos finales Donde será difícil hallar a alguien justo Por eso, Dios enfatiza la santidad Y nos exhorta a que no miremos ni deseemos las cosas del mundo Hermano, si usted frecuenta o extraña esas amistades del pasado Y añora su antigua forma de vivir Le digo algo Usted acabará en el infierno Si oye, ve, siente, experimenta y acepta lo malo Su naturaleza interna se corromperá y se pervertirá con mayor maldad Ahora bien, si alguien se cría y se forma en un medio ambiente bueno y estable Ingresará a su corazón un mucho menor grado de maldad Hermano, el campo espiritual del corazón que cada uno ha heredado es diferente Y en su proceso de crecimiento Lo que ve, oye, aprende, siente y experimenta Igualmente será distinto Por eso, todos tenemos una diferente naturaleza De ahí que cada uno forma una diferente naturaleza Al agregar elementos a la naturaleza original que ha heredado al nacer Hermanos en Cristo, la gente común y corriente Diferencia lo bueno de lo malo de acuerdo a la norma que llamamos conciencia Usted tiende a juzgar lo que es correcto o incorrecto por esa norma o patrón Igual sucede con las personas Si alguien hace algo malo, se sentirá avergonzado o tendrá cierto remordimiento de conciencia O si ven a alguien hacer algo malo, algunos dirán que no tiene conciencia Incluso esa clase de conciencia proviene de su naturaleza Desde que nace, cada uno forma en su naturaleza esa norma o patrón Para distinguir entre lo bueno y lo malo Y a esto se le llama, repito, conciencia Sin embargo, el problema radica en que esa clase de conciencia No puede ser la norma absoluta para determinar lo bueno de lo malo Como la naturaleza de cada uno es diferente Igualmente, cada persona tendrá una diferente norma para distinguir lo bueno de lo malo Por favor, hermano, le pido que ahora, mientras se esté escuchando este mensaje Se examine Cada uno tiene una diferente conciencia Al igual que tiene una única huella digital o un único rostro Por eso, la norma o estándar para juzgar lo bueno de lo malo difiere en cada persona Hay algunos que, a pesar de haber violado una ley Afirman que lo han hecho de acuerdo a su conciencia Un ejemplo Cuando se ha cometido un crimen Algunos se indignarán de tal forma que podrían matar al asesino En ese caso, si ajustician al homicida No sentirán culpa alguna a pesar de haber cometido un crimen Porque lo habrán hecho de acuerdo a su conciencia Les doy otro ejemplo Si le pregunta a alguien si robar es bueno o malo La mayoría le responderá que es malo Sin embargo, si hace la misma pregunta en un contexto o circunstancia en particular Podrá apreciar las diferentes respuestas de acuerdo a la conciencia de cada uno Algunos tendrán cierto remordimiento si toman algo que no les pertenece A pesar que sea algo pequeño o sin valor monetario alguno Digamos que alguien ha robado una aguja de coser Tal vez no sienta culpa alguna por ello Tal vez lo hubiera tenido de haber robado una billetera o algo de mayor valor No obstante, como fue solo una aguja No sentirá remordimiento alguno Sin embargo, otra persona no se sentirá del todo bien por haberlo hecho Sentirá que ha robado algo Hermano, si tiene esta clase de conciencia No tomará ni siquiera una aguja que no sea suya Sin importar el valor del objeto No lo tomará si no es suyo De la misma manera, todos tienen una diferente medida o norma para juzgar Reitero, a pesar que se trate de un objeto sin valor monetario alguno Si toma algo que no le pertenece, no se sentirá bien Es decir, tendrá un cargo de conciencia No obstante, hay muchos que no piensan así Consideran normal usar algo que no es suyo O prestar algo que no les pertenece sin permiso del dueño O no devolver el dinero que han pedido prestado Piensan que eso no es robar y que no están actuando con maldad Hay algunos que cuando están en necesidad Piden dinero prestado Aceptando incluso pagar un cierto monto de interés No obstante, si el negocio no les va bien Ya no quieren pagar el interés que aceptaron pagar Más bien, dicen que van a amortizar por partes La suma que han pedido prestada Y todavía tienen la frescura de decirle A quien le facilitó el dinero Que debería estar agradecido Porque al menos le van a pagar la suma Que le habían pedido prestado ¿Se imaginan qué descaro? Cuando estaban apremiados Prometieron el oro y el moro Es decir, pagar lo que sea de interés No obstante, si no les va bien En el negocio dicen que ya no pueden pagar Espero que ninguno de ustedes se comporte de esta manera Si han pedido algo prestado, devuélvanlo Si es dinero, repongan hasta el último centavo Y ya no pidan Nunca más dinero prestado Hay quienes cuando se les exige devolver el dinero Que han pedido prestado Se molestan y se hacen los ofendidos Son unos sinvergüenzas No tienen vergüenza Incluso critican a quien les prestó ese dinero Bueno, como decía Dependiendo de la época y el lugar La norma de conciencia será distinta Un ejemplo Todos creen que es bueno respetar a los padres Sin embargo, la norma de demostrar este respeto varía en cada uno Hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio Durante mis vacaciones, iba a visitar a mis padres al pueblo donde vivían Y cuando iba, a pesar que me encontrara con mis hermanos mayores primero, no los saludaba si antes no saludaba a mis padres Esa era la norma de educación Y era porque me habían enseñado que primero debía saludar a mis padres Y lo hacía con una profunda reverencia Si no lo hacía, sentía que les había faltado el respeto y tenía un cargo de conciencia En esa época, teníamos vacaciones en verano y en invierno Y durante ese tiempo iba a casa de mis padres a visitarlos Digamos que iba durante las vacaciones en invierno Entonces, si mis padres todavía estaban en su dormitorio, yo esperaba afuera Apenas abrían la puerta, subía al piso y hacía una gran reverencia hasta casi llegar al suelo Y luego me arrodillaba Mis padres esperaban dentro de su habitación Cuando me decían que entrara, me levantaba y lo hacía Si no me lo decían, me quedaba arrodillado Solo después de haberlo saludado de esa forma, saludaba a las demás personas Hace mucho tiempo, las mujeres en Corea sufrían mucho Hoy en día, si tuvieran que pasar lo mismo, creo que ninguna se casaría Les cuento cómo era antes Luego de contraer matrimonio, la nuera tenía que levantarse muy temprano por la mañana Y bañarse rápidamente, sea en verano o invierno Vestirse con ropa limpia y esperar fuera del dormitorio de los suegros hasta que se levantaran Al momento de levantarse, los padres políticos se lo hacían saber por el ruido que hacían Entonces, la nuera tocaba la puerta del dormitorio y los saludaba Después iba a la cocina a empezar sus labores domésticas Si los suegros se levantaban tarde en invierno, la nuera debía esperar fuera, tiritando de frío hasta que salieran del dormitorio Una suegra que no quisiera a la esposa de su hijo le podía hacer la vida realmente difícil Así trataban las suegras a sus hijas políticas Y no era por un par de días Algunas de esas cariñosas suegras sometían de esa forma a sus amadas nueras por dos o tres años Las más bondadosas reducían ese entrenamiento a un año Estoy casi seguro que, si ahora ustedes, hermanitas, tuvieran que hacer esto, muchas se quedarían solteras Sin embargo, los jóvenes de hoy en día son diferentes En especial, la influencia de la cultura occidental ha hecho que esta generación no valore los buenos modales ni el respeto hacia los mayores Como les decía, la conciencia de cada uno es diferente y no puede ser la norma o patrón fijo para discernir entre lo bueno y lo malo Tal vez se pregunte, ¿cuál es entonces la norma para diferenciar en forma correcta lo bueno de lo malo? La norma debe ser la palabra de Dios porque es la perfecta norma de bondad y de verdad Por eso, deberá transformar su conciencia de acuerdo a la palabra de Dios Hermanos en Cristo, el pasaje de hoy de Romanos capítulo 7 versículo 21 al 23 menciona Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí Es decir, hay una parte de su ser que desea hacer lo bueno Todos sienten esto, ¿sí? Todos tienen una parte buena y una parte mala en su corazón Prosigue el pasaje Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Por eso, el apóstol Pablo exclamó en el versículo 24 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, según el hombre interior, es decir, en lo más profundo del corazón, uno ama la ley de Dios De ahí que podemos inferir que además de ese corazón bueno y de ese otro corazón malo Hay otra clase de corazón que está en el hombre interior Reitero, según el hombre interior, uno ama la palabra de Dios Sin embargo, hay otra ley en sus miembros Ustedes ya saben esto Una pregunta, ¿qué es lo carnal? La carne o lo carnal se refiere a la naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo A esto se refiere el pasaje cuando menciona miembros No obstante, hay otra ley en esos miembros Por eso, decimos que lo carnal es la naturaleza pecaminosa fusionada con su cuerpo Continúa el pasaje diciendo Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Debido a que esa maldad que hay en su ser es más fuerte La parte de bondad perderá influencia Es decir, la parte de su corazón que desea seguir al Espíritu Santo se debilitará Y por eso, accionará en contra de la palabra de Dios En este pasaje podemos ver todos los elementos que hemos mencionado hasta aquí Continúa el versículo 21 Así que, queriendo yo hacer el bien Hallo esta ley que el mal está en mí Esto significa que en el corazón del ser humano Coexisten ambas naturalezas Una de bondad que desea seguir la palabra de Dios Y otra de maldad que quiere pecar y que lo lleva a vivir Una vida disoluta, desordenada y en contra de la palabra de Dios Hermano, a pesar que por muchos años escuche la palabra de Dios Si no circuncida su corazón Esa naturaleza de maldad permanecerá en usted Por eso, pecará Por ejemplo, la Biblia lo insta a que se despoje de toda obra de la carne Porque será salvo e irá al infierno Le dice que las obras de la carne son evidentes Y que, si peca voluntariamente, reitero, no será salvo Sin embargo, hay muchos que no obedecen No escuchan si les digo que van a quedarse en esta tierra Los siete años de la gran tribulación No me hacen caso Siguen viviendo en el pecado Y es porque su naturaleza pecaminosa es muy fuerte Y los lleva a vivir una vida desenfrenada A pesar que oyen la palabra No circuncidan su corazón Tal vez digan que lo están intentando E incluso que están ayunando Pero la verdad es que no cortan con la lujuria Ni el deseo sexual Ni con la codicia y ambición por el dinero Por eso, permanecen igual que antes Como tienen esa naturaleza pecaminosa Muy enraizada en su ser Harán lo que el diablo los induce a hacer A pesar que no lo quieran hacer De esa manera, vivirán una vida desordenada Sin principios ni valores Levantarán un muro de pecado Que los separará definitivamente de Dios Estimulados por Satanás Su mente se llenará de pensamientos carnales Sentimientos encontrados Se levantarán en su corazón Y no podrán oír la voz del Espíritu Santo Tendrán envidia, celos, odio, resentimiento, lascivia, etc. No les importará ser pastores Ministros, ancianos o hermanos Que sirven en la iglesia Y es porque no obedecerán la palabra de Dios Ni siquiera intentarán despojarse De los deseos mundanos De ahí que, repito A pesar de ser cristianos por muchos años Su corazón estará impregnado de maldad Y de esa naturaleza pecaminosa Como esa característica negativa Se irá haciendo cada vez más fuerte Todo sentido de decencia, honestidad e integridad Se irá perdiendo Y comenzarán a practicar el pecado En forma constante Y no habrá para ellos Otro destino que el infierno Como les decía Podemos dividir el corazón del ser humano En un corazón bueno y otro malo Sin embargo, en los versículos 22 y 23 Que hemos leído Se categoriza el corazón en tres partes El primero es cuando el pasaje subraya Porque, según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Es decir, en lo más profundo del corazón Uno ama la ley de Dios Este es el corazón bueno Verdadero Es decir, el corazón puro Luego continúa la cita Y dice Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo A la ley del pecado que está en mis miembros Aquí, cuando el apóstol menciona La ley de mi mente Se refiere a la naturaleza o conciencia Que uno mismo ha formado Y cuando señala La ley del pecado que está en mis miembros Describe, obviamente Al corazón malo o falso Es decir, al corazón sucio y pervertido Que ha sido plantado por el diablo Este pasaje nos dice que A pesar que desee obedecer La palabra de Dios Con ese corazón bueno y puro Tendrá ese otro corazón Enviciado por la maldad Que prevalecerá sobre su conciencia Y lo seducirá a pecar Y a cometer todo acto de maldad Hermano, si prosigue ignorando La voz de su conciencia Y peca repetidamente Su corazón se manchará cada vez más De pecado y su conciencia Se cauterizará Es decir, se volverá insensible A la maldad De ahí que, si continúa Actuando con maldad Su conciencia se irá Contaminando más y más Con el paso del tiempo Y esa naturaleza de maldad Se transmitirá a sus hijos Y nietos Hermanos y hermanas en Cristo A fin de cultivar un corazón de espíritu Deberá, en primer lugar Despojarse de ese corazón Engañoso Y también de la falsedad Y mentira Ocultas en su naturaleza Despojarse de corazón engañoso Le será fácil Porque podrá identificar Rápidamente la maldad Que hay en su corazón Se percatará fácilmente De esa maldad Si acciona o reacciona Siguiendo la parte mala De su corazón Como envidia Celos Irá Juzgar Condenar Adulterar Etcétera Así podrá desecharla De su corazón Sin embargo La maldad que hay En su naturaleza Está oculta O muy enraizada En lo profundo De su ser Y no le será fácil Hallarla Como actúa De acuerdo A su conciencia Podrá considerar Que está haciendo Lo correcto Y lo bueno Un ejemplo Supongamos Que a un vaso con agua Le añade Otra sustancia De una mayor Densidad Si deja reposar El agua Ese componente De más peso Descenderá Y se posará En el fondo Del vaso Y el agua En la parte superior Parecerá Que está limpia No obstante Eso no quiere decir Que por no ver La impureza Que hay En el fondo Del vaso El agua Esté realmente limpia De la misma forma No podrá decir Que tiene un corazón Limpio Y espiritual Únicamente porque La maldad Que hay en su naturaleza No se manifiesta Exteriormente Sino que Permanece oculta Tal vez se pregunte ¿Cómo puede hallar Esa maldad Que hay en su naturaleza? Tal cual La impureza del agua Se notará Si remueve el vaso De esa misma forma Podrá hallar la maldad En su propia naturaleza A través De las pruebas Que Dios permita En su vida Hay quienes piensan Que ya se han despojado De la ira O el enojo No obstante Si enfrentan Una situación pico O extrema Esa cólera O violencia Saldrá a relucir Otra vez Otros piensan Que ya no tienen Odio Celos Ni envidia Sin embargo Cuando ven a otro hermano Siendo bendecido Mientras ellos Están enfrentando Alguna prueba O escasez Advertirán Que aún tienen celos Porque No se alegrarán De corazón Con la felicidad Ajena Algunos otros Creen ser Como el siervo Inútil Es decir Piensan Que son humildes No obstante En cuanto Logran destacar En algo Y son elogiados Por los demás Sale a relucir Su orgullo Y soberbia Otros creen Que aman al Señor Y que confían Completamente en Él Sin embargo En cuanto tienen Que encarar Algún sufrimiento Por ser cristianos Verán que su confianza Y convicción No eran Tan sólidas Por eso Dios permite Pruebas A los que tienen Un buen nivel De fe Y un corazón Bueno Afín que puedan Hallar Esas imperfecciones En su naturaleza Por ejemplo Antes de las pruebas Job No podía hallar Maldad alguna En su interior Tenía temor De Dios Y exteriormente No cometía Maldad alguna Incluso Ayudaba A los huérfanos Y a las viudas Y hacía buenas obras Sin embargo ¿Qué pasó Cuando a causa De las pruebas Le sobrevino Angustia Y desesperación Se quejó Contra Dios Incluso Llegó a decir Que Él Era justo Y Dios Era injusto Por haber permitido Esas calamidades En su vida Y cuando sus amigos Le señalaron Sus errores Les respondió Con arrogancia Y menosprecio Es cierto Que sus amigos Lo juzgaron Y condenaron Sin entender Realmente la verdad Solo Se limitaron A culparlo Diciéndole Que las dificultades Que enfrentaba Eran debido A su pecado Es decir La malicia De ellos Era mayor Que la de Job El hecho Era que la maldad De Job Estaba oculta En lo más profundo De su corazón Luego Ya cuando Dios le habló Job Pudo hallar Esa maldad Y despojarse De ella Su corazón Se limpió Y se santificó Completamente No quedando Ni una sola huella De pecado Esto Es muy importante Si quiere estar Bien con Dios Deberá Despojarse De todo pecado En cuanto Se lo haga ver Deberá Arrepentirse Inmediatamente Una pregunta ¿Hace usted Lo mismo? Hay quienes Aunque Les enseñe Que no deben Cometer Las sobras De la carne Que si lo hacen Irán al infierno Y se quedarán En esta tierra Los siete años De la gran tribulación Aún Si yo mismo Se los digo Y se los ruego Por diez años Algunos No obedecerán Creerán Que yo invento Todo Y seguirán Viviendo Tal cual Lo hacen Ahora Pero Les digo Algo Muy en serio Su desobediencia A la palabra De Dios Lo llevará Directo Al infierno A pesar Que Dios Les hable A través De su palabra Algunos Siguen cometiendo Las sobras De la carne Hacen Lo que no Deberían hacer Y no les Agrada Oír De los siete años De la gran Tribulación Porque Les da pavor En una ocasión Alguien me escribió Una carta En la que me pedía Que no predicara De esos temas No obstante Lo tengo que hacer Porque Dios Me lo manda A mí No me gusta hablar De esas cosas En realidad No me agrada En lo mínimo Pero Repito Lo tengo que hacer Porque Dios Me lo manda Hermanos Deben extirpar Completamente Esa raíz de maldad De otra manera Volverá a crecer Y se hará Más y más fuerte Si se limita A cortar Solo Algunas partes Y deja la raíz Reitero Volverá a crecer Por eso Dios quiere Que saque La raíz Que origine Esa maldad Y es porque Desea salvarlos Del infierno Y guiarlos Al cielo Dios quiere Que todo ser humano Sea salvo Si desea estar a cuentas Con Dios Deberá desechar Todo pecado Y maldad En cuanto La halle Si ha estado Viviendo en el pecado Sin saberlo O incluso Sabiéndolo En cuanto Dios Le señale su maldad Inmediatamente Deberá Arrepentirse Así podrá llegar Al nivel del espíritu Rápidamente Podrá cambiar Y llegar a tener Un corazón Totalmente santificado Sin huella alguna De esa naturaleza Pecaminosa Lo mismo sucedió Con David Dios se refiere Al rey Como un varón Conforme A su corazón David tenía Un corazón Muy sensible Y amaba a Dios Por sobre todo Y también Amaba a su pueblo Sin embargo La maldad Que había en su interior Salió a relucir Al ser tentado Y enfrentar Una prueba Mientras que Su fiel siervo Urias estaba luchando En el campo de batalla David tomó A su mujer Y De esa relación Betsabe Resultó Embarazada El rey Procuró Por todos los medios Ocultar Ese hecho Pero Cuando ya no pudo hacerlo Urdió un plan Para matar A Urias A manos De los paganos En el momento En que El rey David Se vio acorralado La maldad De su naturaleza Se manifestó Y cometió Un asesinato Dios Nos detalla En la Biblia El hecho Que Urias Era un buen hombre Y lo hace En forma minuciosa Subrayando Su inocencia No obstante David Solo buscaba Su propia conveniencia Y dio Toda una trama Maquiavélica Y prácticamente Entregó A Urias En manos De los paganos Se imaginan Que tal Mandat Fue un asesinato Planeado Con premeditación Además Repito Urias No era Un mal hombre Incluso estaba dispuesto A morir Por su rey Y por su pueblo Aún así David Lo mandó matar Ahora bien En el momento En que David Se dio cuenta De su pecado Se arrepintió Completamente Incluso Cuando tuvo que Enfrentar pruebas Muy duras Debido a ello Lo hizo Con humildad El profeta Natán Confrontó al rey Y le señaló Su pecado No se olviden Que David Era rey Y otro hombre Lo estaba reprendiendo Por su pecado Una pregunta ¿Cómo creen Que el rey Reaccionó? Reconoció Inmediatamente Su pecado Lo aceptó Y se arrepintió Al momento David Era diferente A Saúl Cuando el profeta Samuel Le señaló Su pecado Saúl No lo admitió Trató De justificarse Argullendo La mar De pretextos Por eso Dios Alejó su rostro De Saúl Y de ahí En adelante Su maldad Fue aún mayor Sin embargo David A pesar de ser rey En el instante En el que El siervo De Dios Le señaló Su pecado Lo aceptó E inmediatamente Se humilló Por eso Dios dice Que David Era un varón Conforme A su corazón Y reitero Asumió Las consecuencias De su pecado Con un corazón Agradecido A través De esas pruebas Su corazón Se perfeccionó Y llegó A un mayor nivel De bondad Por ejemplo Cuando su hijo Absalón Se reveló Tuvo que huir Rápidamente De Jerusalén En esa circunstancia Un hombre Lo comenzó A maldecir Su hijo Absalón Repito Se había revelado E incluso Intentaba matarlo Hubo muchos Comandantes Súbditos Y pueblo Que siguieron A Absalón Pregúntese ¿De qué lado Hubiese estado usted? ¿Qué lado Era el correcto Para Dios? Ya sabe La respuesta Está en la Biblia Pero suponga Que no lo supiera ¿A quién Respaldaría Dios? David había cometido Un asesinato Y Dios Se había alejado De él Por eso Estaba enfrentando Esa dura prueba Su hijo Absalón Se había revelado Contra el rey Y procuraba Matarlo Vuelvo a preguntar ¿De qué lado Estaba Dios? ¿Del de David O del de Absalón? Dios Se había alejado De David Aún así No estaba Con Absalón Por eso Los que siguieron A Absalón Murieron Mientras que Los que Apoyaron al rey David Fueron salvos ¿Quién De los dos Era el bueno David El bueno Y Absalón Era el malvado ¿Se imaginan Su maldad Que incluso Trató de matar A su propio padre? Eso Es algo Inconcebible En el caso Del rey Saúl Su hijo Jonatán A pesar que Su padre Cometió Muchas injusticias E incluso Se opuso Abiertamente A Dios Jonatán Repito Nunca Lo abandonó Como hijo No lo podía Haber hecho No obstante Eso no quiere Decir Que Jonatán Participara De los Actos Malvados De Saúl Jonatán Hizo solo Lo bueno Incluso Protegió A David De las Hacechanzas De Saúl Aún así No abandonó A su padre Si lo hubiera Hecho ¿Acaso Se podría Decir Que era bueno? Hermano Deberá saber Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Entre la verdad Y la mentira Dios dijo Que David Era un varón Conforme a su corazón Entonces ¿Qué pasó? ¿Acaso De un momento A otro Cambió De corazón? ¡Claro que no! Cuando Dios envió Al profeta A señalarle Su pecado El rey Inmediatamente Lo reconoció Y se arrepintió Por eso Dios dice Que David Era un varón Conforme A su corazón Sin embargo Hay muchos Que no se despojan De sus pecados A pesar Que se los digo Con la palabra De Dios Siguen pecando Se olvidan De la palabra Apenas la escuchan No les agrada Si les hablo De lo peligroso Y pernicioso Que es el pecado Más bien Deberían estar Agradecidos Por ello No obstante Como tienen ese cargo En la conciencia No les gusta Esta palabra Dicen que tienen miedo De quedarse Los siete años De la gran tribulación En esta tierra Sin embargo No dejan el pecado Pregúntese Si eso Agradará A Dios Como les decía Cuando su hijo Absalón Se rebeló Contra David El rey Tuvo que huir Rápidamente De Jerusalén En ese momento Un hombre Comenzó a maldecir Al rey A pesar que David Estaba huyendo Tenía suficiente Autoridad Y poder Para decretar La muerte De ese hombre El rey Tenía suficientes Soldados Que lo seguían Y obedecían Solo uno de ellos Podía acabar Con ese hombre Segunda de Samuel Capítulo 16 Versículos 11 Y 12 Detalla lo que David Dijo a sus soldados Y dice así Y dijo David A Abisai Y a todos Sus siervos He aquí Mi hijo Que ha salido De mis entrañas Acecha mi vida Cuanto más ahora Un hijo De Benjamín Un Benjamita Por sus maldiciones De hoy Así se había cultivado El corazón de David Que aún Si alguien lo maldecía Lo podía perdonar De ahí que Dios Le retribuyó Con bondad Esa bondad Que mostró Tal cual El rey Lo pidió Hermano Si alguien Lo golpea En la mejilla Derecha No deberá Devolverle El golpe Jamás Deberá pagar Mal por mal Recuerdan Cuando David Era joven Tuvo un desencuentro Con un hombre Llamado Naval En ese instante David reaccionó Abruptamente Les ordenó A sus hombres Que se armaran Y les dijo Para ir A arrasar La casa De Naval Se imaginan David quería matar A alguien Solo porque Se negó A darle Lo que le había Pedido No obstante Luego David Ya se había despojado De todo ese temperamento Irascible Era humilde Ante Dios Y ante Los demás El Salmo 119 Versículo 71 Menciona Bueno me es Haber sido Humillado Así que Hermano A veces Dios Permitirá Ciertas circunstancias En su vida Para que Se humille Es bueno Lo dice el salmista Si quiere Agradar A Dios Le será bueno Humillarse Sin embargo Los que no buscan Agradar A Dios Se quejarán De todo Y seguirán Pecando Finaliza el pasaje Para que Aprenda Tus estatutos Tal cual Lo señala el pasaje Dios lo bendecirá A través de esas pruebas Tal como lo hizo Con David Quien llegó A obedecer Completamente Los mandamientos De Dios Por eso Fue bueno Para él Ser humillado Luego Que Job y David Desecharon Toda mentira Y maldad De su naturaleza Dios Los bendijo Espiritual Y materialmente Como nunca antes Lo había hecho Job Antes de las pruebas Ya era el hombre Más rico De todo oriente No obstante Luego de ellas Fue doblemente Bendecido Dios aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y además Les dio Siete hijos Y tres hijas Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas De Job En toda la tierra ¿Qué tal bendición? Y bendijo Jehová El postrer estado De Job Más que el primero Después de esto Dice la escritura Vivió Job Ciento cuarenta años Y vio a sus hijos Y a los hijos De sus hijos Hasta la cuarta Generación Reitero Job Fue bendecido Tanto espiritual Como materialmente Asimismo Luego de la prueba La autoridad De David Se fortaleció Y hasta hoy Se le considera El mejor Y el más grande Gobernante En la historia Del pueblo De Israel Concluyo el mensaje Amados hermanos Y hermanas en Cristo Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 41 Menciona Una Es la gloria Del sol Otra La gloria De la luna Y otra La gloria De las estrellas Pues Una estrella Es diferente De otra En gloria Este pasaje Detalla El honor Que cada uno Recibirá En el reino De los cielos Habrá diferencias Algunos Resplandecerán Como el sol Otros Como la luna Y otros Como las estrellas Y estas Diferencias Dependerán De la medida En la que Se asemeje Y refleje A Dios Y cultive Un perfecto Corazón de espíritu A través A través De esta serie De predicas Sobre el espíritu El alma Y el cuerpo Llegará A tener esta clase De corazón De espíritu Y así gozará De la gloria Del sol En el cielo Espero Que grave Este mensaje En su corazón Y así Alcance El perfecto Corazón De espíritu Oro En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para que Al guardar Irreprensible Su espíritu Alma El cuerpo Reciba Honor Gloria Y honra En el reino De los cielos Ahora Oraré Por todos Aquellos Que están Enfermos Coloquen Su mano En la parte Enferma O adolorida De su cuerpo Y reciban Esta oración Por fe Si usted No está enfermo Pero desea Que Dios Le conceda Los deseos De su corazón Coloque Su mano Sobre su pecho Y reciba Esta oración Con fe El obrar Del todopoderoso Dios Que trasciende El tiempo Y el espacio Obrará De acuerdo A su fe No importa Donde se encuentre Si recibe Esta oración Con fe Con toda seguridad Experimentará El asombroso Poder De Dios Aleluya Dios Todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre tus hijos Y sobre todos Aquellos Que están viendo Y escuchando Esta oración A través De la televisión Y de cualquier Medio De comunicación Extiende tu mano Y manifiesta Tu poder Y tu obrar Que trasciende El tiempo Y el espacio En todo aquel Que está recibiendo Esta oración Por fe En cualquier parte Del mundo Da a cada uno De ellos La fe Necesaria Para que puedan Creer Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Quita De ellos Todas sus cargas Y sufrimientos Y sufrimientos Quema Por el fuego Del Espíritu Santo Y limpia Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza A los pies Las vísceras Y los intestinos Cada coyuntura Y todo nervio Tejido Y célula Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y Satanás A toda enfermedad Virus Y bacteria Y toda debilidad Fuera Toda enfermedad Contagiosa Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Terminal Hipertensión Diabetes Enfermedades De la piel E inflamación Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Sana Todo tipo De cáncer Gástrico Cáncer Al pulmón Al útero A la próstata Cáncer Intestinal Cáncer A la piel Sida Leucemia Apoplejía Cerebral Enfermedades Cardiovasculares Pulmonares Y todo tipo De dolencias Y enfermedades Que afectan A la mujer Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Parálisis Artritis Y hernia A los discos De la columna Que todo dolor Lumbago Dolor de cabeza Y todo tipo De neuralgia Desaparezca Sana Todo tipo De resfrío Gripe Fatiga Y enfermedad Y enfermedad A la tiroides Epilepsia Autismo Depresión Crisis De nervios Y todo tipo De enfermedades Mentales Fuera Pon paz y gozo En los corazones De tus hijos Padre Padre Te pido Te pido En el nombre Del Señor Jesucristo Que fortalezcas Toda parte Del cuerpo Que esté débil Que los paralíticos Tullidos Y cojos Caminen Que los que tienen La vista nublada Se les aclare Que los que tienen Problemas para oír Puedan oír bien Que los ciegos Puedan ver Los sordos Puedan oír Y los mudos Empiecen a hablar Padre Bendice a aquellos Que no pueden Tener hijos Restaura Los huesos Fracturados Y haz Perfecta y nueva Toda parte Quemada De los cuerpos Libera Con el fuego Del Espíritu Santo A los que son Adictos A alguna droga O narcótico Revive Los nervios Y las células Muertas Que toda oscuridad Tinieblas Y todo espíritu Maligno Salga De la vida De tus hijos Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y a Satanás Y a toda potestad Del aire Fuera Todo poder De las tinieblas Espíritus malignos Espíritus perversos Deshonestos Espíritus engañadores Astutos Espíritus de división Fuera Que toda cadena De injusticia Y toda atadura Se rompa Que la luz De tu espíritu Resplandezca En sus vidas Dios Padre Fortalece Fortalece Sus espíritus Y sus cuerpos Dales La fortaleza Necesaria Para que puedan Clamar A ti Fortalécelos Para que puedan Despojarse De todo pecado Y vivan Y vivan En santidad Que sus almas Prosperen Y que todo En sus vidas Les vaya bien Responde A los deseos De su corazón A su clamor Y a sus oraciones Aumentales la fe La esperanza La esperanza Y el amor Y que sus familias También puedan Oír Y creer En las buenas Nuevas Del Evangelio Protégelos De todo accidente Y desastre Y bendícelos Para que lleven Una vida Próspera Y sin inconvenientes Protege a tus hijos En sus hogares Trabajos Y negocios Con el fuego Del Espíritu Santo Bendícelos En su entrada Y en su salida Y en todo lugar A donde vayan Y bendícelos Para que puedan prestar Y nunca Pedir prestado Dale sabiduría Y entendimiento Y que sean llenos Del Espíritu Santo Da a todos Los ministros Y siervos Del Señor La capacidad Para llevar a cabo Bien sus deberes Y que haya también Un gran avivamiento En cada iglesia Guía A tus hijos Para que puedan Darte gloria En todo lo que hagan Manifiesta tus obras Para que con sus labios Puedan Testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Hay 주위를 보세요 하늘에서 반짝반짝 너울너울 예쁜 잠자리가 내려오네요 어? Sanm cu los Eastern ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!